A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Taz y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido regada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios Solo se ve a unos novios comiéndose a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Luz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer ¡Gracias! Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra viene en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario postigo Mientras su esposa es testigo Desde el portal En el pecho En el pecho De navajas por una mujer Son niños mortales Despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Oh 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 Gracias por ver el video.